Hola, soy Álvaro Felipe, profesor de Escuela Digital, y este video es parte del curso CSS de CECERA. Vamos ahora a hablar de una metodología llamada BEM. Es una metodología que yo en lo particular uso y es la metodología para taxonomías, para nombrado de clases más usada en el mundo. Ahora con el tema de React y Web Components, que está muy de moda para aplicaciones, incluso para websites, también hemos pasado a otra etapa que se llama CSS Modules, pero eso ya es más avanzado. Necesitas conocimientos de JavaScript decentes, en serio. Y ese es un spoiler para los que me pregunten, CSS Intermedio o CSS Avanzado. El curso CSS Intermedio necesita JavaScript. Si tú no sabes JavaScript, ni te matricules a CSS Intermedio. Todavía falta tiempo para que aprendas, pero les digo, ¿por qué? Porque las tecnologías no viven aisladas. Tú no puedes decir, yo sé CSS y ya. No, 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 es que así no funciona. Todas las tecnologías se comunican entre ellas. Entonces necesitamos JavaScript en un curso CSS Intermedio, ¿ok? Entonces vamos a hablar de BEM. BEM, voy a escribirlo, voy a dejar aquí un archivo MD. BEM.md, que es un markdown. Muy bien. ¿Qué es BEM? BEM son las iniciales de Block Element Modifier o Bloque Elemento Modificador. Es una sintaxis ya muy usada en el mundo para diseñar las clases de nuestros componentes, de nuestros elementos en nuestros sitios web, incluso en aplicaciones. Entonces, la sintaxis, la nomenclatura es la siguiente. Un bloque es todo elemento que, digamos, es, ¿cómo te digo? Autónomo, por decirlo así, ¿no? Que es una entidad en sí mismo. Por ejemplo, un menú. Un menú es un menú. O sea, hacia el costado hay un logo, más abajo hay un slider. Eso es lo de menos. Este menú es como una entidad única. ¿Me entienden? Eso es un bloque. Un acordeón, un footer, ¿no? Este, unos tabs, un artículo. Cada uno de ellos es un bloque. Y deben funcionar de manera autónoma. Que funcionen de manera autónoma, ¿sabes qué significa? Que si está en el header y yo lo muevo al footer, debe seguir funcionando. Pero la mayoría de gente cuando comienza hace cosas como la siguiente. Header, menú, o peor, nav, menú. Esto le llaman code smell. Code smell es una jerga para referirse al código que huele mal. O sea, no es que esté mal, pero huele mal. O sea, como que ya te despierta la sospecha de que, uy, aquí algo se va a romper. En cualquier momento algo se rompe acá. Huele muy mal, claro. Porque esto te da a entender de que el menú está amarrado al nav y este nav está amarrado al header. O sea, que el menú no va a funcionar por fuera. O incluso te da a entender de que si alguien le mete la mano a la plantilla, al HTML, y le quita el nav, le quita el nav o le quita algún otro elemento por medio, eso no va a funcionar. Claro, porque si le quito el nav en el HTML, el menú deja de funcionar. Porque estás amarrándolo. Pero si directamente tú pusieras menú, no importa dónde esté, sí o no. No importa dónde esté. Pero acá viene el otro problema. Puede haber otro elemento que también se llame menú y crea conflicto de estilos. Para eso, Ben nos viene a ayudar con esta metodología de Block Element Modifier. Entonces, el bloque es, por ejemplo, el elemento superior. Entonces nosotros ponemos MainMenu, por ejemplo. Nombramos al bloque. Este sería el bloque. ¿Ok? Los elementos son cada elemento de este bloque. Cada hijo, obviamente. Por ejemplo, digamos que el MainMenu tiene ítems, tiene links. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos MainMenu ítem. Los elementos se indican con dos guiones bajos. Ojo, tú no estás obligado a hacerlo, ¿ah? Pero yo te cuento cómo funciona esta metodología. Y luego, por ejemplo, vamos a suponer que este menú lo vas a usar en otro elemento, pero con alguna pequeña variación. Por ejemplo, en el footer. Entonces, eso es un modifier. Cuando un mismo elemento va a ser modificado. Entonces, tú pones MainMenuFooter. Entonces, eso es un modificador. Y los modificadores van con dos guiones. Como tú puedes ver, dos guiones medios. Entonces, eso significa que es el mismo menú. Pero quizás el menú normal tiene el texto color negro, por ejemplo. Y el footer tiene el texto color blanco. Es la única variación. Todo lo demás es igualito. La única variación es que tiene el color blanco en el texto. ¿Me entienden? Entonces, ahí tú lo que haces es simplemente usar un modifier. Y en el CSS le indicas que en este modifier tiene el texto blanco. Y se acabó feliz de la vida. No tienes que estar haciendo hijos de hijos de no sé qué. Todo queda bonito acá. Y eso, en pocas palabras, amigos, es VEM. Vamos a construir el proyecto de hoy utilizando esta metodología. Vuelves a explicar un poco otra vez lo de VEM. VEM, bueno, lo de VEM lo hemos visto durante todo el curso, durante toda la clase. VEM es bloque elemento modificador. Simplemente el bloque es un elemento independiente que lo puedes llevar a cualquier lugar. Piensa en eso. Entonces, tú debes pensar, ¿este elemento sería independiente o no? Entonces, si no es independiente, debe ser un elemento de un bloque. O sea, debe ser un hijo. Los hijos de este bloque son los elementos, son sus elementos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy fácil de entender. Escuela.digital.slash.cursos. No, Cursos nomás. Cursos, miren. Este es un ejemplo muy fácil de entender. Cada bloquecito de curso que tiene el póster, el nombre, el profesor y el precio. Cada bloquecito sería justamente un bloque. ¿Ok? Un bloque. Y cada elemento sería justamente un elemento de ese bloque, ¿no? El póster sería un elemento, el título un elemento, el profesor otro elemento, el precio otro elemento. ¿Y cuándo vienen los modificadores? Supongamos que tenemos un curso en descuento, ¿ya? Y ese curso en descuento queremos ponerle una marca que diga descuento o un color amarillo para que se vea más fuerte y la gente se dé cuenta que hay un descuento. Eso sería un modificador. Porque es el mismo bloque, pero con una pequeña variación. ¿Entienden? Entonces pondríamos un curso guión guión descuento porque eso significa modificador, ¿no? Y a ese le ponemos un color diferente para indicar esa variación. Pero sigue siendo el bloque con una pequeña variante. Esa sería la explicación, en pocas palabras, de BEM. Si quieres diseñar para la web, maquetar layouts y crear sitios web responsive sin conocimientos previos, inscríbete en escuela.digital.css Si este video te gustó y quieres seguir recibiendo más videos gratuitos, suscríbete a este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en clase. Nos vemos en clase.